A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error, que pagué muy caro. Irina Baeva es una de las celebridades más famosas del momento, y también una de las más criticadas. Varios medios de comunicación afirman que la fama que tiene Irina Baeva no se debe tanto a su trabajo, sino más bien al escándalo que ha vivido durante años con Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Ahora en exclusiva por primera vez. Con lágrimas en los ojos, Irina Baeva pide perdón por enamorarse de Gabriel Soto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Con una muy, muy reveladora entrevista en el programa La Entrevista con Jordi, Irina Baeva le confesó de todo a este canal de YouTube, asegurando que el precio que ha pagado por enamorarse de un hombre separado, o sea Gabriel Soto, ha sido muy, muy alto. En un principio Irina contó que conoció a Gabriel Soto en la telenovela Vino el Amor, pero no fue hasta meses después que ellos protagonizaron una obra de teatro, que las cosas ya empezaban a surgir entre ellos. Esta actriz platicó que fue Gabriel Soto quien se acercó a dar el primer paso, asegurándole que él ya se estaba separando de su esposa, y ya estaba en el proceso de divorcio de la madre de sus hijas, Geraldine Bazán. Irina le pidió que tomara la decisión, que lo hiciera feliz a él, y ya después verían qué pasaba entre ellos. Y a lo mejor te digo, a lo mejor sí fue un error de mi parte, estar con un hombre separado, más no divorciado. Ya por este momento hay muchísimas personas divididas, hay otros que afirman que sí, tiene razón, él no estaba separado legalmente, mientras que otros afirman que él ya no tenía una relación con Geraldine Bazán, por lo que no pasaba nada. Al final de cuentas Irina Baeva dijo que la intención de ninguno de los dos, era causarle malestar a alguien. Aún así Irina dijo que tal vez sí fue una decisión muy precipitada, que tal vez era un error que estaba pagando y era muy caro. Irina también mencionó que le daba mucho miedo dar entrevistas, principalmente porque nunca sabe, cómo es que el público tomará sus palabras. Me da pavor dar entrevistas, no... es muy complicado, ¿por qué? La ahora prometida del actor de 45 años, contó en su versión de la historia, que ella sí le dijo a Gabriel que quería hablar personalmente con Geraldine, más que nada porque supuestamente a ella no le gusta llevar las cosas al medio de la farándula, cosa que pues sí sucedió. Irina asegura que ella es una de las personas que si tiene un problema con alguien, se lo dice a la cara, y no a través de terceras personas. Lamentablemente ese encuentro con Geraldine Bazán nunca pasó. Sí, yo quise ir a hablar con ella, yo se lo pedí a Gabriel, nunca cedió. Esta actriz de origen ruso también mencionó que los medios de comunicación han sido culpables también en este conflicto, pues si ella es una persona que le gusta decir las cosas de frente, a través de medios de comunicación es como un teléfono descompuesto. En esta entrevista la actriz aseguró que las personas que realmente la conocen saben que ella no puede mentir, que ella es de hablar las cosas de frente. En cuanto a las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, Irina dijo que tienen una buena relación y que sí, las quiere mucho, aunque sí tienen un rol complicado, principalmente por los estereotipos que han manejado la sociedad en contra de las madrastras. De pronto era recibir el apoyo de las niñas de Gabriel en situaciones complicadas para mí. Irina no quiso hablar mucho de este tema, porque obvio está relacionado directamente con Geraldine Bazán, pero quiso dejar muy en claro que a pesar de todo lo que ha sucedido en estos años, ella está feliz y lista para casarse con el amor de su vida. Esta entrevista es bastante larga, pero una de las cosas que más nos llamó la atención fue que incluso Irina habló de las advertencias que le llegaron hasta la puerta de su casa, y que precisamente esta es una de las cosas más difíciles, porque tanto los seguidores de Geraldine como los de Gabriel Soto han llegado a criticar hasta su propia familia, diciendo de todo en redes sociales, externando todo el malestar que sentían por una persona que ni siquiera conocen, o sea, Irina Baeva. Y por otro lado, me llegaron amenazas hasta mi casa. Pero ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Irina Baeva? ¿Crees que en esta entrevista ella haya tomado el papel de ¡Ay, pobrecita! Hay que tenerle lástima. ¿O de plano, sí le tenemos que creer? ¿Crees que tuvo que platicar más detalles acerca de Gabriel Soto y Geraldine Bazán? ¿Te gustaría que ahora hubiera una entrevista con Gabriel Soto y Geraldine Bazán? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.